Semana de mucho trabajo en la Alcaldía Ciudadana, pero también de fútbol. Porque este jueves juega la tri. Pero primero el trabajo. Así que aquí te traigo estas tres cosas que tienes que saber antes de empezar la semana. Esta semana las activaciones ciudadanas llegan con limpieza de sumideros, fumigaciones y más servicios a otros barrios de Guayaquil. Hoy estarán en el suburbio oeste, en la calle 15, entre la I y la J. Miércoles todo en la San Francisco 1 y el viernes en la cooperativa Sol Naciente. Los habitantes de Sauces 4 tengan presente que este sábado la Feria Ciudadana con los servicios de atención de la Alcaldía Ciudadana estarán en la calle Rodrigo Icaza y Enrique Grau a partir de las 10 y media. Esta semana 300.000 guayaquileños se beneficiarán del plan de mantenimiento preventivo de aguas lluvias en sectores como City Mall, Urdenor, Guayacanes y Parroquia Tenguel. Se limpiarán más de 4.000 metros lineales de canales, alcantarillas y conductos cajón. Ahora sí, que estás bien informado, no te vayas a olvidar que el jueves juega la tri. Gol, gol, gol del Ecuador. Gol, gol, gol del Ecuador. Gol, 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 gol del Ecuador. Ahora.